Predicciones noviembre 2023 para signos de fuego. Aries, Leo y Sagitario. Yo soy la gitana de Diosa Madre. Dejame que te haga este horóscopo, esta lectura. Dejame comentarios de qué signos sos de estos tres para poder manifestar mi suerte gitana. Noviembre para Aries. El 3 de copas. Un mes de mucha celebración, mucha bebida, cuidado con los excesos, cuidado con tanta celebración. Recordá que tenés que ser también responsable, Aries. Se vienen sociedades, gente que viene de otros lugares para celebrar, para reunirte, ya empiezan las despedidas de año. Así que, Aries, cuidado. 9 de bastos para el signo de Leo. Tu noviembre, Leo, va a ser bastante cansador. Vas a seguir brillando, vas a seguir siendo la estrella en el firmamento, pero con una pata media chueca. Ojo con los excesos de trabajo, de estrés. Buscá estar más tranquilo porque va a haber un noviembre bastante movidito para vos, Leo. Y mis agitarios como yo, la rueda de la fortuna. Se viene el cambio de nuestro ciclo. Fortuna, riqueza, amor, cambios positivos y algunos también pueden ser negativos. Necesitamos crecer. Así que, compartí este video y acordate de comentar. Nos vemos.